Todos tienen razón, vamos y arrancamos con este momento tan esperado. Vamos con los arianos que en la salud arrancan un lunes muy bien, pero en el amor no tanto. 6703 y 86 son los tres numeritos de la suerte para ellos. Apoyo astral podrá manejar sus asuntos económicos de manera ordenada y precisa. Tauro, salud mal, amor bien, 43, 29 y vibración 91. Predicción deberá indagar en su interior cómo conectarse con sus anhelos, cómo tomarse un tiempo antes de concretarlos. Sigue Géminis que en el amor y en la salud están pulgar para arriba. 59, el 15 y el 84 son los tres numeritos de la suerte. Predicción, periodo de cosecha y de grandes posibilidades de crecer, de avanzar. Buenas oportunidades también para construir relaciones. Cáncer, salud, vienen bien, pero en el amor decaen para este lunes. 30, sugerido, 95, astral y 06, la vibración. Al comenzar la semana, su poder interior se pondrá de manifiesto y conseguirá grandes logros. Haceme sacar la quina y la... ¿Pero cómo va a hacer sacar la quina y la... Ahora sigue Leo. Salud y amor mal, Leo. 0, 4, 16 y 82. Será importante programar todos los asuntos para evitar encontrarse... Bueno, sí, obvio, sobrecarga. Sí, sobrecarga. Sí, señor. Atento ahora, Jorgito. Virgo, salud, bien, pero en el amor no también. Arranca este lunes, 27, el sugerido, 56, el astral, 0, 9, la vibración. Semana intensa en cuanto a lo laboral y deberá dar respuestas a planteos y también a situaciones. Muy bien, muy bien. Ahora sigue Libra. Salud y amor perfecto. Perfecto. 31, el sugerido, 98, astral, 0, 3, la vibración. Predicción contará con influencias planetarias, bien positivas, que le permitirán terminar con aquello que estaba pendiente. Muy bien, muy bien, Martín. Scorpio, salud, mal, amor también, 46, sugerido, 0, 2, astral y 29, la vibración. Predicción en esta semana que comienza necesitará iniciativa, coraje para superar situaciones adversas. Ajá, hombre. Sí, seguimos. Sagitario, salud, mal, amor, muy bien, 0, 3, 63, vibración 40. 40 la vibración, está bien. La influencia de los astros marca un punto de partida positivo en la vida amorosa. Bien, seguimos. Ay, Dios. Capricornio, vamos con Donalacia. Bien, Donalacia. Salud viene bien, en el amor también, 13, sugerido, 50, astral, 88, el papa, mirá, vibración. Bien, la vibración. Comenzará la semana con otra energía, los avatares de la vida lo han fortalecido. Sí, sí, sí. Seguimos, ya papá para nosotros. Sí, es tu signo. Vamos, los acuarianos en la salud arrancan medios pachuchos, pero repuntan en el amor. 49, 67 y 98, los tres numeritos de la suerte. Esta predicción indica que en lo laboral podrá establecer sus propias reglas de juego y lograr un giro positivo que lo colocará a la delantera de sus astros. Qué bueno. Qué bien. Además, mirá la vibración, 90 y 98. Cerramos con la vaquita, cerramos con los pisianos. Salud viene bien, en el amor no. 05, mirá, sugerido, 79, astral, número de la vibración, el 11, predicción. Habrá replanteos y acuerdos para mejorar la convivencia. Está bueno. Los solitarios tendrán la oportunidad de iniciar un romance. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien. Hay una de las efemérides. Hay una de las efemérides.